La Federación FEDEP San Lidero visita en la comunidad de Bocas del Rosario una población vulnerable y víctima del conflicto armado. Pescadores que por primera vez reciben la visita de la Fuerza Pública por parte del Coronel de la Policía del Magdalena Medio, la Oficina de Derechos Humanos, Armada Nacional, entre otros, realizaron esta actividad para llevar alegría a los más pequeños. Estuvimos en Bocas del Rosario llevándoles unas ayudas a la población de esa vereda. Fue muy gratificante para nosotros como federación y también tuvimos el acompañamiento de la policía y el ejército. Eso fue algo impactante, algo bueno porque sabemos que como federación estamos haciendo una labor, un gesto bueno para que todas las comunidades. Esta jornada se cumplió con una entrega de útiles escolares a aquellos niños que viven alrededor de este cuerpo hídrico. Desde Fedefezán, soy Yuli Velázquez, la representante legal de esta federación. Con mis compañeros adheridos a Fedefezán, estuvimos llevando unas ayudas humanitarias y unos pies escolares a los niños de Bocas del Rosario. En este corregimiento que realmente no hay presencia de la Fuerza Pública, donde hay muchas personas que han sido amenazadas, víctimas de la violencia, entonces quisimos que la Fuerza Pública también comprenda que en este territorio hay comunidades que necesitan ser visibles. Se espera que en Barranca Bermeja se sigan incentivando estas actividades en beneficio de la comunidad que vive apartada del casco urbano de Barranca Bermeja.